¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble En su nueva aventura El Valle de los Vampiros El Valle de los Vampiros Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional Carmelita González Eduardo Arozamena Luis de Alba Ophelia de la Fuente Ketty Valdés Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox ¡Calimán! El conde Bartók Aquel misterioso y enigmático personaje que habitara en el lúgubre castillo de Boyer Aquel ser en torno al cual se contaban tantas historias a cual más extrañas y terroríficas Había abandonado el vetusto castillo para trasladarse a la comarca vecina de New Forling Distante varias millas de Rimley Precisamente una vieja y señorial casona donde habitaba el duque de Tornel Y su bella hija Ruth de Tornel ¿Qué motivos impulsaban al enigmático personaje a ir hasta aquella apartada casona? ¿Qué pasiones insanas estaban incubadas en el conde Bartók Que abandonaba su castillo en aquella noche de luna llena? ¿Acaso la belleza y juventud de Ruth de Tornel Despertaban en el conde las más bestiales pasiones? La presencia del conde Bartók en aquella casa Era motivo para que la hermosa Ruth de Tornel sufriera un impacto de angustia y temor Y surgía una pregunta de labios de la bella jovencita Que miraba interrogante al conde Bartók Responda señor conde ¿Cómo es que pudo llegar hasta aquí si las puertas estaban cerradas? Yo misma tuve buen cuidado de cerrar la puerta principal con Yare El conde Bartók guardaba silencio Sus ojos verdosos miraban intensamente a la joven Mientras en su boca de cinos y delgados labios Se adivinaba una sonrisa burlona El duque de Tornel Venerable anciano de rostro gentil Intervenía para acortar aquella situación un tanto inoportuna Hija Ruth ¿Pero estás segura de lo que dices? Completamente papá Antes de venir a la sala tuve buen cuidado de cerrar la puerta principal ¿Cómo es que usted pudo llegar hasta aquí señor conde? Sin que ninguno de los criados le diera paso Digamos entonces que... Que tengo el don maravilloso de filtrarme a través de las paredes Buena respuesta Filtrarse por las paredes Tiene gracia Yo por el contrario no encuentro nada de gracioso en esta situación Y quisiera obtener de usted señor conde Más que una respuesta humorista ¿Qué puedo decirle Ruth? La verdad ¿Cómo es que llegó hasta aquí? ¿Cómo? Si ni mi padre ni yo escuchamos sus pasos De pronto lo vimos ahí junto a la puerta ¿Cómo pudo hacerlo? El conde Bartók sonrió sereno Luego se incorporó avanzando hasta la puerta de acceso Y Ruth de Tornel se estremeció al ver aquella figura alta y delgada Arrastrando la larga capa escarlata El conde llegó hasta la puerta Y sus pálidas y huesudas manos Hicieron girar el picaporte de la misma Como ustedes pueden darse cuenta La puerta no está cerrada con llaves ¿Cómo? Pero estoy segura de que cerró esa puerta con llaves Estoy segura que lo hice Ruth de Tornel llegó hasta la puerta Y sus hermosos y grandes ojos negros Vieron con admiración el picaporte No hay duda Sin duda querrá aserciorarse Si la puerta de entrada también está libre de llaves Estoy dispuesto a acompañarla hasta allá Y lamento mucho esta confusión Sin embargo me gustaría ir a ver yo misma la puerta de entrada Estoy segura que yo la cerré Ruth, basta No vamos a pasarnos la noche discutiendo Sobre si las puertas estaban cerradas con llave o no Me parece de muy mal gusto Enfrascarnos en una conversación inútil Cuando nuestro deber es recibir al señor conde como merece Agradezco su amabilidad señor Duque Pero tal parece que Ruth no está convencida de mis palabras Lo está, claro que lo está ¿No es verdad hija? Si, es una tontería seguir hablando de esto Ya ve usted Ruth Que no he mentido Al decirse que posee un don extraño Que me permita Filtrarme a través de los muros Para eso tendría usted que ser Un espectro Si Un espectro Ah, bien Pongámonos cómodos Y permítame ofrecerle una copa de Oporto Señor conde Que acepto de buen grado amigo mío Esta será una velada maravillosa Hija Acompaña al señor conde a tomar asiento mientras dispongo las copas Espero que el Oporto sea de su agrado amigo mío Pese a la mala situación que sufro Aún dispongo de una buena bodega con vinos deliciosos El anciano se alejó hasta la elegante cantina En uno de los rincones de la sala El conde se dejó caer pausadamente en el amplio sillón de brocado Y deslizó suavemente su mano hasta acariciar insinuante la de la muchacha Su detornel se estremeció al sentir el contacto de aquella mano pálida y fría ¿Le... ¿Le sucede algo? No Solo que La noche es tan fría que No puedo ocultar un calor frío que recorre mi cuerpo ¿La noche te parece fría? Vaya que extraño Hace un momento aseguraba sentir calor y ahora tienes frío Lo que sucede es que estás nerviosa No, papá, yo... Nerviosa, sí Y el motivo no conozco Todo se debe a esa carta que recibiste esta mañana Oh Carza Creí que los amigos se habían olvidado de ustedes Y esa es la verdad De unos años a esta parte En cuanto mi fortuna empezó a menguar Los amigos dejaron de frecuentar esta casa Aquí tiene su copa, señor Conde Gracias Y pecaré de indiscreto si pregunto ¿Quién le ha escrito a usted, Ruth? Perdone Pero se trata de algo y... Ah, te ha escrito ese tal... Jim Preston Jim Preston ¿Quién es él? El prometido de Ruth El conde Bartók reaccionó intenso La revelación de que aquella hermosa muchacha Ruth de Tornel Estaba enamorada de otro hombre Lo hizo esbozar un gesto de ira contenida El prometido de Ruth No sabía que lo hubiera Bueno, en realidad ese hombre sueña con casarse con Ruth Pero no creo que lo logre jamás Es... Es un pobre diablo Papá Un pobre diablo Un aventurero Uno de esos jovenzuelos sin patrimonio Que sueñan con hacer fortuna De la noche a la mañana Siempre he estado en contra de esas relaciones Y Ruth terminará por convencerse Que ese tal Jim Preston No es el hombre indicado para ella Por favor, papá No creo que el señor conde tenga interés En conocer asuntos tan privados Al contrario Todo lo relacionado con usted, Ruth Me interesa al grado de sentirlo como parte de mí mismo Claro que si no soy digno de su confianza Oh, no diga eso, amigo mío Que usted goza de toda nuestra estimación Y nos sentimos honrados con su presencia Y me alegra el pensar que usted se interese por nuestros problemas Gracias, señor Duque Pero quisiera saber más detalles sobre el señor Jim Preston ¿Qué puedo decirle? Ruth lo conoció hace tiempo durante unas vacaciones en Londres Jim Preston estudiaba la carrera de medicina Y trabó amistad con Ruth No le di mayor importancia al asunto Considerándolo pasatiempos de muchachos Pero después Intervine al darme cuenta De que el tal Jim Preston Tomaba las cosas en serio ¿Podrá usted creer, señor conde Que se atrevió a pedir la mano de Ruth? ¿De veras? Sí Y por supuesto que me negué rotundamente No hablemos de eso, papá Por favor Imagínese Mi hija casada con un don nadie Con uno de esos jovenzuelos impertinentes Que no saben distinguir rangos ni posiciones ¿Se pensará que voy a permitir que mi hija se case con él? Jamás No Siempre lo has despreciado, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Porque no pertenece a una de esas familias aristócratas? ¿Porque no tiene un ilustre apellido? ¿En eso estriba su inferioridad? Exacto Pero Jim es un buen muchacho Ah, por supuesto Cuando un hombre no puede ofrecer fortuna y nombre a quien pretende Tiene que mostrarse bondadoso Es condición de ese tipo de gente el ser bondadoso Pero nos amamos, papá No es razón suficiente No No cuando se es tan joven como tú Y no se sabe nada de la vida Lo que ahora te parece amor Más tarde se convertiría en desprecio y frialdad Papá No sabes decir otra cosa Rude Tornel encendida de ira y angustia Avanzó rápida hasta el gran ventanal Desde donde se dominaban los amplios jardines de la casona El anciano dio un pequeño sorbo a su copa de Oporto Y el conde Bartók interrogó Ese joven Jim Preston ¿Vive en Londres? Por fortuna no ¿Podrá usted creer, amigo mío, que el muchacho se fue a América en busca de fortuna? ¿América? Demasiado lejos del ser que dice amar Sí Demasiado lejos Pero Jim volverá algún día Cuando haya conquistado una posición Una fortuna que rompa Esa barrera de prejuicios que papá ha levantado Imagínese, señor conde Ese muchacho sueña con hacer fortuna y regresar a casarse con Rude Partió a América creyendo que ahí es fácil hacerse rico Lo logrará, estoy segura En su última carta me dice que Que está arreglando grandes negocios Y que no está muy lejos el día de su retorno Sueños Sueños de juventud que jamás se realizarán Los aventureros siempre sueñan con imposibles A veces los sueños se realizan Cuando son guiados por el amor de una mujer Sí Eso es Usted, señor conde Confirma mis anhelos Ahora me doy cuenta El conde Bartók Avanzó hasta donde Rude Tornel permanecía interrogante Y los verdosos ojos del extraño personaje se clavaron en aquel rostro Encendido por la inquietud Sí Sí, Rude Creo que el amor de una mujer como usted Es capaz de hacer milagros Y lograr imposibles Pero el enigma estriba en saber si ese joven Jim Preston La aman realmente Me ama Lo sé ¿Por qué? ¿Por qué se lo ha dicho? ¿Se burla? Oh, no Simplemente La duda me hace sonreír Un hombre es capaz de jurar amor eterno Impulsado quizá Por un momento de fugaz romanticismo Pero los juramentos de amor Son tan frágiles y efímeros Como la belleza de una flor Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók Acariciaron suavemente un ramo de rosas que adornaba un rincón de la sala Contrastaba la tersura de aquellos pétalos de rosa Con la piel apergaminada y amarillenta de las manos del conde Sí El amor de los jóvenes Es tan efímero como la belleza de una flor Irradian en canto fugaz Pero en poco tiempo Se marchitan Se secan Y mueren No Calle Calle ¿Me pide guardar silencio? Tal vez porque en el fondo sabe que tengo razón Créame Ruth El amor de un jovenzuelo es falso y efímero Usted necesita del amor de un hombre que Consciente de sus actos y de la vida Sepa aquilatar la fortuna de su amor Créame Yo en lugar de su jovenzuelo enamorado No me habría apartado ni un instante de su lado Si se aleja de usted Es que no está seguro de sus sentimientos La voz del conde Bartó Susurrante e intencionada Así estremecera Ruth de Tornel Aquella mirada fija en sus negros ojos La aturdía y la hacía sentir miedo Lejos Se escuchaba el aullido de un perro solitario La aturdía de un perro solitario Solo unos breves instantes Transcurrieron de aquel silencio pesado El conde Bartók miraba intensamente a Ruth de Tornel Y la joven se sentía dominada por aquella mirada fría y calculadora Trató de apartarse Pero las pálidas y huesudas manos del conde la detuvieron Dígame Dígame Ruth ¿Vale la pena sacrificar los más hermosos años de su vida Pendiente tan solo de un juramento de un joven aventurero? ¿No es mejor vivir intensamente el amor de un hombre Que le ofrece todo? ¿Fortuna? ¿Posición? ¿Nombre? No sé No sé qué decirle Jim Preston no volverá jamás Usted lo sabe No Se equivoca Jim regresará algún día Piensa en un futuro incierto Cuando le ofrezco un presente maravilloso ¿Usted? Pero... Lo sabe bien La amo Ruth La amo intensamente Ruth de Tornel Sentía la proximidad de aquel roso intensamente pálido Donde unos ojos verdosos brillaban febrilmente apasionados La joven retrocedió titubeante No Déjeme Déjeme ¿Qué sucede hija? ¿Te sientes mal? Sí Es que... Ruth necesita descansar Permítame ofrecerle mi brazo para acompañarla al sillón No Me siento mal Quiero estar sola Perdóname papá Pero quiero estar sola Hija, pero ¿qué sucede? Déjame retirarme por favor Quiero estar sola Perdóneme Hija Ruth Oh Esta chiquilla tonta Considero una grave falta de cortesía el que se marche de esta manera Discúlpela Está sumamente nerviosa Tal vez esa carta del joven Jim Preston La ha perturbado Ya me encargaré yo de impedir que ella reciba más cartas absurdas de ese jovenzuelo Sí Me parece una buena medida para impedir que la situación sea grave Sería lamentable que una mujercita tan adorable acabara uniéndose a un... a un aventurero Jamás lo permitiré, jamás Celebro que pensemos igual Bien, es hora de marcharme Ah, no lo hará obligado por las circunstancias No, simplemente que son muchas millas al camino de regreso a Ring Lee Debo estar allá antes del amanecer Tal parece que usted odia la luz del día ¿Qué dice? No recuerdo que en ninguna ocasión nos hayamos visto durante el día Todas nuestras entrevistas han sido durante la noche ¿Por qué, señor Conde? ¿Es que teme usted a la luz del día? Oh, no Es simplemente que las horas más hermosas de la vida transcurren siempre al amparo de la noche Oh, sí Como los vampiros Como esas aves nocturnas que solo disfrutan de las tinieblas Fiel, amigo mío Espero que no se sienta ofendido por la actitud de mi hija Por supuesto que no Mi único anero es que Ruth sea feliz Y que su porvenir esté asegurado Ese es también mi problema Pensar en el futuro de mi hija Los años pesan sobre mis espaldas, amigo mío Y pronto llegará la hora de mi muerte Lo sé Y tiemblo al pensar que será de mi hija Los negocios no marchan bien Estoy completamente arruinado Mi fortuna está a sus órdenes, señor Duque Lo sé Y se lo agradezco, amigo mío Gracias a su ayuda es como he sobrevivido estos últimos años Le debo una gran suma de dinero Y no sé cómo puedo pagarle Soy su más leal amigo Sí, sí, lo sé Pero debo pagar mi deuda Tengo grandes esperanzas en que la cosecha de este año sea fructífera Mis campos harán buena cosecha este año Y liquidaré mis deudas Y tal vez pueda reunir una cantidad como herencia para mi hija Así, cuando muera Ella no quedará desamparada Amigo mío Su hija jamás estará en desamparo Recuerde que siento gran estimación por ella Y estoy dispuesto a darle todo Comprende usted Todo Lo sé, señor Conde Lo sé Sí A su lado el porvenir de mi hija Estaría asegurado Lo sé Buenas noches Señor Duque de Tornel Buenas noches El anciano Duque de Tornel Había quedado solo en la habitación En su cerebro vibraban las últimas palabras del Conde Bartók El porvenir de mi hija Estaría asegurado si se casara con el señor Conde Bartók Pero... Papá Hija Vaya Por fin regresas Fue una grave falta el que te hayas retirado de esa manera Lo sé, papá Pero ese hombre El Conde me causa inquietud Es tan extraño Tan misterioso Es nuestro más leal amigo Y deberías pensar seriamente en corresponder a sus atenciones Creo que... Papá Mira Las flores Las flores ¿Qué sucede? ¿A qué flores te refieres? A ese ramo de rosas Que el Conde Bartók acarició Hace un momento lucían frescas y hermosas Y ahora... Están secas ¡Giantre! Es verdad Las flores están marchitas Es... Es como si las manos del Conde Bartók Las hubieran secado Oh, papá ¿Qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué? Es muy extraño Muy extraño Lejos En el pueblo de Rimley Calimán buscaba afanosamente en el libro de registros de la alcaldía Un dato interesante Sí, aquí está Por fin lo encontré, Solim Es el registro del nacimiento del señor Conde Bartók Veamos No No, no es imposible Aquí tiene que haber algún error Según estos datos, Solim El Conde Bartók nació en 1838 Es decir que tiene más de un ciclo de vida No es imposible Las investigaciones de Calimán Lo llevarán a enfrentarse al enigmático personaje ¿Qué sucederá cuando esté en frente a frente El hombre increíble y el Conde Bartók? Calimán En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio En el Valle de los Vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! Calimán Calimán El hombre increíble Calimán Calimán